Oñenbo, guasama, sere, mire, coja, oñe, por un modo febuquea O codificamala y celular, por no y que voy, sube a revisar Ya se preocupa ma, se quebrantama, tu sitere y coja no cambia Celular, jo, mare, ya, todo el día, guasama, ya, no, jesa, beba, oñe, por un modo febuquea Oñe, ajumante, oñe, cacanay, apu, imi, oñe, pinta, pa Oñe, que potos, sope, oñe, transforma, ma, jopea, entero, bombo, pucupa Oñe, ojupi, malai, fe, chibupe, ariero, atira, esa, polloa A mi, aribeño, maraño, coco, va, sere, mire, co, pe, o, piropea Sere, mire, co, oñe, que ma, basa, pe, jade, co, y mami, na, pi, sebe, cué Ya de avanzada la tecnología, tem, mire, co, cuera, i, ba, le, pa, i, te E, ta, i, tere, ima, co, an, añe, amigo, u, pe, pe, chibu, que hoy, por u, ri, re Voy a responder a todos mis amigos, sebe, co, e, i, lo, que, ta, ya, ve Sabe, pu, ari, se, po, co, bimino, ya, eso, pe, te, ma, ja, oñe, mo, arque Se, pesa, lo, veron, ya, lo, ño, caray, ma, a, to, va, pucupa, ma, ore, co, e Se, po, co, ba, pi, ya, pa, i, te, ma, na, re, ne, di, abri, ma, ja, la, ka, e, ve Sere, mire, co, oi, que, ma, guasa, pe, o, mensaje, a, no, se, taro, o, aite A, se, ta, o, aite, esa, gente, ca, ari, esa, ya, pa, que, ya, po, a, sa A, se, po, a, se, mi, va, cu, a, se, mi, va, cu, a, se, mi, va, cu, a, se, mi, va, supe, a, regalar, celular, po, a, a, ni, bora, ese, po, i, pi, a, ma, se, yu, pe, guara, ni, un, a, carapá A, se, na, vi, a, ve, a, ye, po, ca, ba, i, co, a, eta, ve, i, supe A, ye, mor, al, que, no, sere, mi, pa, i, te, ta, si, eta, i, te, i, la, o, co, e, se Ne, a, ka, te, e, no, nere, mi, de, core, e, ka, que, la, hoja, de, controla Que, i, bu, ja, guasa, pe, eta, la, somre, rotare, i, para, sa, o, pe, ca, joa A, per, de, ver, a, mamai, co, a, ya, pota, ya, u, ye, ho, tu, mamai, no, buru, pa Da, i, bu, ja, guasa, a, pe, mesajer, pe, ba, la, co, sa, de, gira, lomita